Duele cuando se ama de verdad Era feliz a mi lado, conmigo todo lo tenía Nunca le faltaba nada, siempre le ayudaba en sus fantasías Y no puedo comprender por qué hoy se marcha Si sus labios me decían que me amaban Pero ahora solo me he quedado y no encuentro qué hacer Porque aún la amo y no la olvidaré Duele Cuando se ama de verdad y te corresponde mal Y no puedes recordar porque hasta empiezas a llorar Y no sabes qué inventar para tratar de olvidar De que hoy se ha marchado y no lo puedes aceptar No lo puedes aceptar Si es inquieto Con mis amigos de impostores De nuevo Y los más románticos Era feliz a mi lado, conmigo todo lo tenía Nunca le faltaba nada, siempre le ayudaba en sus fantasías Y no puedo comprender por qué hoy se marcha Si sus labios me decían que me amaban Pero ahora solo me he quedado y no encuentro qué hacer Porque aún la amo y no la olvidaré Duele 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 Cuando se ama de verdad Duele 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 Duele